Muy bienvenidos a CanWorley Hoy vamos a aprender a tejer hojas que yo las voy a utilizar como llaveros para los bolsos pero ustedes la pueden aplicar como quieran, como más les guste me parecieron hermosas son las hojas que solemos trabajar sobre un proyecto plano cuando trabajamos esos puntos en relieve pero se me ocurrió trabajarlas de esta forma simplemente tejer la hoja, que la vamos a comenzar, miren, muy sencillito desde aquí, desde el centro, con un anillo mágico vamos a trabajar la cantidad de puntos necesarias para iniciarlas y siempre vamos a tejer de manera cilíndrica entonces tejemos toda la hoja entera haremos los aumentos necesarios y las disminuciones quedan muy bonitas se los aseguro como llaveros realmente preciosas así que vamos a conocer ahora los materiales y el paso a paso los materiales que vamos a utilizar en este caso voy a trabajar con hilo de algodón mercerizado de grosor medio pueden utilizar cualquier hilado que tengan puede ser con lana, lana gruesa, delgada y dependiendo del hilo que van a aplicar es el tamaño de la hoja que van a resultar tejiendo un ganchillo acorde a esta hebra en este caso voy a trabajar con un ganchillo de acero de 2.75 milímetros necesitaremos tijera aguja para coser y marcador de puntos imprescindible por lo menos este en este caso en este proyecto es imprescindible así que ahora los invito a acompañarme con el paso a paso para comenzar vamos a dejar aproximadamente unos 20 centímetros ahí de hebra libre para luego utilizarla para sujetarla del aro de metal entonces hacemos un anillo mágico vamos a colocar ahí el ganchillo traigo la hebra hago una cadena para sujetar y voy a trabajar siempre el inicio de cada vuelta con un punto alto de inicio pero si ustedes prefieren lo pueden reemplazar con 3 cadenas entonces estiro hasta la altura de un punto alto envuelvo el ganchillo traigo ahí la hebra retiro una vez traigo hebra y retiro por segunda vez bien ahí vamos a colocar un marcador de puntos entonces tomamos ahí esas dos hebras que pertenecen al punto alto de inicio y colocamos un marcador de puntos vamos a continuar y hacemos un punto alto dentro del anillo una cadena tres puntos altos uno dos y tres una cadena y un punto alto eso es todo lo que vamos a tejer dentro de este anillo cerramos un poquito miren posicionamos el tejido de esta forma y vamos a cerrar esta vuelta ahí donde dijimos donde está el marcador de puntos vamos a cerrar con un punto deslizado entonces tomo la hebra con la que estamos tejiendo y hago un punto deslizado ¿si? retiro el marcador lo vamos a ir colocando al comienzo de cada vuelta posicionamos el tejido así ahora en este momento bien lo que voy a hacer ahora para iniciar la vuelta es lo que vamos a repetir en todo momento para iniciar la vuelta debo trabajar sobre este punto alto de inicio lo debo tomar en relieve por detrás entonces me posiciono por ahí tomándolo por detrás traigo la hebra hago un punto deslizado y ya quedé posicionada ahí por detrás comienzo a trabajar el punto alto de inicio entonces eso es lo que vamos a hacer cada vez que iniciamos una vuelta tomo así de esta forma y trabajo el punto alto de inicio ya saben que lo pueden reemplazar con 3 cadenitas eso es como ustedes prefieran coloco el marcador como siempre ahí vuelvo a tomar lazada y voy a ir a la base a buscar el siguiente punto que tengo en la base que es este de acá ¿si? esto nos queda un poquito así porque está trabajado en relieve entonces tomo el siguiente punto y lo tomo por delante traigo la hebra y hago un punto alto tomado por delante en relieve ahora acá tengo la cadena libre que habíamos tejido y ahí hago un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio tomo el siguiente punto de base lo tomo en relieve por delante ahí traigo la hebra el siguiente punto en la base es este que vemos acá lo voy a tomar en relieve por detrás y trabajo punto alto el siguiente punto de base que vemos acá lo voy a tomar en relieve por delante y llegamos a donde está otra vez la cadenita ¿si? entonces ahí trabajo un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio el siguiente punto en la base que es el último lo tomo en relieve por delante y completamos toda la vuelta vamos a ir acá a donde tenemos el marcador y cerramos con un punto deslizado retiramos el marcador y hemos trabajado la vuelta número 2 en las próximas vueltas vamos a ir viendo como toma forma nuestra hoja bien tenemos el primer punto alto de inicio que dijimos siempre comenzamos tomándolo por detrás entonces me posiciono ahí traigo la hebra atravieso todas las hebras del ganchillo y trabajo el punto alto del inicio colocamos ahí el marcador los próximos puntos en relieve por delante ¿si? vemos vamos a estirar un poquito para que se note bien ahí ¿si? este es el que hemos tomado por detrás y este es el siguiente punto en la base entonces ahí tomo un punto alto en relieve por delante voy al siguiente punto en la base ahí y tomo para trabajarlo por delante vamos a ir a la cadena ¿si? ahí y trabajo un punto alto una cadena y en el mismo espacio un punto alto el siguiente punto de base lo tomamos en relieve por delante el próximo lo tomamos en relieve por delante y ahora vamos a trabajar un punto alto en relieve por detrás ahí y ahí ¿si? a ver vamos a mostrar mejor si estiramos un poquito ahí lo vemos ¿eh? es el que está ahí trabajado por detrás entonces tomo lazada me posiciono por ahí por ahí traigo la hebra y hago un punto alto en relieve por detrás vamos al siguiente punto en la base y hacemos un punto alto en relieve por delante siguiente punto en la base hacemos punto alto en relieve por delante estamos en la cadena vamos a trabajar un punto alto una cadena y un punto alto en el mismo espacio siguiente punto de base trabajamos un punto alto en relieve por delante siguiente punto de base un punto alto en relieve por delante y hemos completado la vuelta llegamos al marcador de puntos y hacemos un punto deslizado ¿bien? voy a estirar un poquito retiro el marcador voy a venir acá al anillo mágico ¿sí? donde acá es perdón ahí el centro y traigo esa hebra que tenemos ahí que pertenece al anillo la vamos a traer hacia acá hacia arriba porque es la hebra que vamos a utilizar para luego coser a ver vamos a verla si no ya la estábamos guardando por dentro del tejido y no es la idea ¿eh? entonces vengo por el anillo mágico y la traigo hacia acá arriba ahí ¿bien? vamos a continuar tejiendo entonces nos posicionamos vamos a tomar en relieve perdón por detrás ahí comenzamos la vuelta en relieve por detrás traigo la hebra retiro todas las hebras y trabajo el punto alto de inicio envuelvo el ganchillo y hago un punto alto colocamos ahí el marcador de puntos continuamos y vamos al siguiente punto en la base ¿sí? ahí y trabajo un punto alto en relieve por delante siguiente punto de base un punto alto en relieve por delante siguiente punto de base punto alto en relieve por delante trabajamos tres por delante hasta ahora llegamos a la cadenita y hago un punto alto una cadena un punto alto en el mismo espacio y tres puntos altos en relieve tomados por delante ahí uno dos y tres siguiente punto de base lo vemos ahí como escondiditos esos ¿sí? es el punto alto que tomamos por detrás en relieve ahí y hago ese punto alto vuelvo a trabajar puntos altos en relieve por delante hago uno dos y tres puntos altos en relieve por delante estoy en la cadena libre ahí me posiciono y hago un punto alto una cadena un punto alto en el mismo espacio y trabajo tres puntos altos en relieve por delante uno dos y tres y completamos la vuelta vamos a cerrar vamos a cerrar como siempre donde hemos trabajado y está el marcador es imprescindible el marcador realmente hay proyectos que los necesitamos de forma imprescindible bien me posiciono ahí y cierro con puntada deslizada retiramos vamos a ir viendo como se nota ya el dibujito de nuestra hoja todos los que trabajamos en relieve por delante forman la hoja y el que está en relieve por detrás es el que queda guardadito ahí en los costados bien vamos a continuar entonces vuelvo a trabajar punto alto en relieve por detrás me posiciono ahí ahí sí a ver si se ve bien ahí traigo y hago un punto alto de inicio colocamos ahí el marcador y vamos a trabajar los puntos en relieve por delante voy al siguiente punto en la base y hago 1 2 3 4 4 puntos altos en relieve por delante estamos en la cadenita libre ahí trabajo 1 punto alto 1 cadena y 1 punto alto vuelvo ahí a la base y trabajo 4 puntos altos en relieve por delante 1 2 3 y 4 1 punto alto en relieve por detrás y repito el dibujo son 4 puntos altos en relieve por delante 1 2 3 4 y luego de ese cuarto acá trabajamos en la cadena una libre 1 punto alto 1 1 1 punto alto en el mismo espacio y 4 puntos altos en relieve por delante 1 2 repetimos ahí 3 y 4 completamos la vuelta y cerramos como siempre con un punto deslizado ahí donde está el marcador vamos a tomar bien ahí y cerramos retiramos el marcador y vamos a pasar ahora a la siguiente vuelta pasamos a la vuelta número 6 como siempre trabajamos en relieve ahí por detrás ese punto alto y comenzamos punto alto de inicio colocamos el marcador siempre tomamos las 2 hebras y vamos a trabajar puntos altos en relieve por delante a partir del siguiente entonces hago 1 2 3 4 5 y ahora no voy a tejer acá en el espacio de la cadena e continuó con los puntos altos en relieve por delante entonces tengo 6 7 8 9 y 10 puntos altos en relieve por delante luego trabajo 1 luego trabajo 1 punto alto en relieve por detrás y repito otra vez 10 puntos altos en relieve por delante ahí 1 2 2 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 9 9 y 10 y 10 puntos altos en relieve tomados por delante completamos completamos ahí cerramos la vuelta con un punto deslizado si pasamos a la siguiente vuelta ya va tomando bien esa formita queda hermosa hermosa comenzamos entonces trabajando siempre en relieve ahí por detrás cortamos y estiro punto alto de inicio tomado en relieve por detrás y colocamos el marcador que siempre debemos tomar esas dos hebras ahí y ahí eh son esas dos hebras bien vamos a comenzar a trabajar las disminuciones entonces voy al siguiente punto alto que tengo en la base ahí en relieve por delante hago un punto alto y no lo completo voy al que sigue y otra vez hago un punto alto y no lo completo y cierro los dos juntos en las orillas de la hoja es donde vamos a trabajar las disminuciones voy al siguiente punto de base y hago punto alto en relieve por delante y voy contando 1 2 3 4 5 6 y me quedan los últimos dos en relieve por delante entonces hago lo mismo la disminución trabajo hasta ahí sin completarlo el que sigue sin completarlo y cierro los dos juntos ahora trabajo ese punto alto en relieve por detrás y ahora repito lo mismo de este otro lado un punto alto en relieve sin completar el que sigue punto alto en relieve sin completar cierro los dos juntos y trabajo seis puntos altos en relieve por delante uno dos dos tres tres cuatro cinco 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 tres cinco cinco tres cinco la disminución, entonces punto alto en relieve por delante sin completar, en el que sigue repito lo mismo y cierro los dos juntos complete la vuelta, buscamos ahí donde está el marcador y hago un punto deslizado, retiro el marcador y continúo así, trabajando esas disminuciones, me posiciono bien, siempre primer punto alto de inicio en relieve por detrás, traigo ahí la hebra y estiro, punto alto marcador y vamos a hacer la disminución, entonces esos dos puntos altos en relieve tomados por delante que los cerramos juntos, trabajo un punto alto sin completar, en el que sigue un punto alto sin completar y cierro los dos juntos luego voy contando, haciendo puntos altos en relieve por delante y hago 1, 2, 3, y 4 los últimos dos los cerramos juntos tengo ese punto alto en relieve por delante y tengo estos dos que los había cerrado juntos entonces cuentan como uno y cierro ahí los dos juntos un punto alto en relieve por detrás ya va quedando muy escondidito y trabajo ese y acá repito lo mismo que hice antes con los puntos altos en relieve por delante 1 sin completar, nuevamente 1 sin completar cierro los dos juntos y ahora 4 puntos altos en relieve por delante no es nada, ahora lo vamos a colocar podríamos abrocharlo, pero como es tan corta la vuelta que estamos ahí regresando muy rápidamente bien, entonces hicimos ahí un punto alto en relieve por delante y continúo hasta tener 4 2, 3, y 4 luego hacemos la disminución entonces punto alto en relieve por delante sin completar y buscamos estos que habíamos cerrado juntos hago punto alto en relieve por delante sin completar y cierro los dos juntos completamos de esa forma la vuelta tomo ahí buscando siempre las dos hebras y completo con un punto deslizado ya nos estamos acercando casi al final hermosa va quedando bien, trabajo en relieve por detrás como siempre y punto alto de inicio colocamos marcador y trabajamos ahí donde tenemos esos dos puntos que cerramos juntos hago un punto alto en relieve por delante sin completar buscamos el que sigue en la base y hago punto alto en relieve por delante sin completar ahora cierro los dos juntos y luego voy a trabajar ahí un punto alto en relieve por delante podemos tomar así acá ya es más sencillo otra vez un punto alto en relieve tomado por delante y los próximos dos que los cerramos juntos trabajo ahí no los cierro busco esos dos y cierro los dos juntos bien giro la labor vamos a ir tomando el punto que sigue en la base por detrás está escondidito ahí recordamos eso ahí está escondidito vamos a hacer que se vea bien es ahí y ahí ¿si? traigo la hebra y hago punto alto en relieve por detrás vuelvo a trabajar el mismo dibujo de este otro lado entonces tomo esos dos que cerramos juntos en la vuelta anterior y hago punto alto en relieve sin completar tomo el que sigue punto alto en relieve sin completar y cierro los dos juntos vamos acomodando el tejido trabajamos ahora un punto alto en relieve por delante otra vez un punto alto en relieve por delante y los próximos dos los cerramos juntos entonces hago punto alto en relieve por delante no lo completo y estos dos repito ahí lo mismo y cierro los dos juntos cierro donde está el marcador haciendo un punto deslizado y retiro el marcador ya nos queda muy poco margen para continuar trabajando bien me posiciono ahí por detrás traigo la hebra deslizo todo y hago punto alto de inicio y coloco el marcador y coloco el marcador bien tomo lazada busco punto alto de inicio que son esos dos que cerré juntos y hago un punto alto por delante sin completar voy al que sigue ahí punto alto en relieve por delante sin completar y cierro los dos juntos es la última vuelta así que no se preocupen que no vamos a seguir tejiendo vamos al siguiente punto en la base hago punto alto en relieve sin completar siguiente punto de base que son esos dos punto alto en relieve sin completar y cierro los dos juntos nos queda el punto alto que está escondidito ahí por detrás vamos a ir a buscarlo ahí ahí y ahí y traigo la hebra y hago un punto alto en relieve por detrás y repito de este otro lado el mismo dibujo tomando los puntos en relieve por delante entonces son esos dos que cerramos juntos en la vuelta anterior el que sigue ahí en la base y cierro los dos juntos repito una vez más el que sigue en la base no lo completo esos dos que habíamos cerrado juntos y los completo a los dos juntos y finalizamos ahí donde tenemos el marcador cerrando con un punto deslizado retiramos el marcador hemos tejido nuestra hoja vamos a acomodar primero todo esto que vemos ahí en relieve hundidito es el punto alto que trabajábamos por detrás y lo mismo acá al otro lado queda preciosa preciosa bien vamos a hacer el remate final entonces me cruzo ahí justamente al otro punto alto en relieve que está ahí por detrás traigo hebra hago un punto deslizado y un remate y cortamos bien hemos completado nuestra hoja ahora simplemente vamos a perder esas hebras esta hebra y con la otra vamos a tejer una pequeña cadenita para sujetarla al aro entonces me voy a ir posicionando en cualquier espacio no es necesario determinar un punto simplemente es ir perdiendo la hebra para luego dejarla por dentro del tejido bien se salió podemos cortar ahí o volver a a llevarla hacia adentro no importa eso ya está asegurada la hebra pero la voy a dejar un poquito más adentro entonces vuelvo por ahí traigo y corto al ras ya está súper segura y cuando acomodamos esa puntita que hemos cortado se va hacia adentro ahora trabajamos la cadenita para sujetar acá al aro entonces voy a tomar me posiciono por acá por un huequito tomo esa cadena esa hebra perdón y trabajo cadenas y acá depende si han dejado un tramo bastante largo pueden trabajar varias cadenas y que quede más larga la hoja desde el aro de metal entonces trabajo 2 3 4 5 6 7 8 cadenitas 9 hasta ahí hasta ahí no hace falta más a menos que ustedes la quieran dejar más larga ¿si? y ahora es con la aguja de coser vamos a repetir lo mismo que hicimos antes vamos a trabajar cosiendo y perdiendo la hebra entonces busco ahí una cadena y busco la cadena esa que fue la última que trabajé bien ya me quedo sujeta de esa forma ahora si trabajo algunas puntaditas para reforzar y luego perdemos la hebra y hemos completado nuestra hermosa hoja ¿qué les pareció? preciosa 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 si tienen un arito justamente de llavero y esa es la utilidad que le quieren dar perfecto entonces colocamos ahí podemos dejar con una hoja sola o con dos eso es al gusto de ustedes y así nos quedó nuestra hoja preciosa que por supuesto la voy a colocar como llavero en este pequeño bolso que les compartí en el tutorial anterior y que espero lo hayan podido ver les recuerdo que pueden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún tutorial ¿si? es hermoso el proyecto de hoy espero que les haya gustado nos vemos como siempre acá en Handworthy con muchas más ideas de crochet y activar la campanita y activar la campanita ¿suscríbete a la campanita